Vuelve, todo lo que da a la vida te devuelve, cuando haces el mal te devuelve, y si das amor también. Vuelve, todo lo que da a la vida te devuelve, cuando haces el mal te devuelve, y si das tu amor también. Axel, tú sabes cómo es esto mi brother, la vida es un boom en la... Soy Axel y esta semana te espero en Revista Noticias para conocer más de mi vida y ver unas buenas fotos. Cuando juzgas mal, cuando discriminas a un hermano...